Dedicada a mi ex, es la primera película de EnchufeTV que se estrenará el próximo 8 de noviembre de 2019 en las salas de cine de Ecuador. El ecuatoriano Jorge Ulloa es el director y creador de esta película, aunque ya ha tenido experiencia detrás de la dirección con la película peruana Asumare 3. La película fue coproducida con Dinamo de Colombia y Touché Films de Ecuador y va a ser distribuida por Sony Latinoamérica. Dedicada a mi ex, fue grabada mayormente en Bogotá, Colombia. Tiene algunas escenas en Quito y una en Los Ángeles, Estados Unidos. El elenco está integrado por actores y actrices de EnchufeTV como Nathalie Valencia, Raúl Santana, Orlando Herrera, Erika Rousseau, Eduardo Mosquito Mosquera, Alfredo Espinosa, Paula Aguirre y también aparece la fallecida intérprete Marta Ormaza. También se cuenta con un elenco internacional donde figura el mexicano Eugenio Derbez, al actor peruano Carlos Alcántara, los colombianos Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda de Betty la Fea y Alana Lozano del Pedro el Escamoso. También hubo participación de los youtubers famosos como Lucito Comunica, Whatever Tomorrow, Mox, Just Top, Kika Nieto e Iván Marín. La película tuvo un presupuesto de 20 millones de pesos mexicanos, que al cambio con el dólar equivale a un millón de dólares. La comedia romántica contará con un estreno regional en México el 1 de noviembre y en Colombia, Perú y Ecuador el 8 del mismo mes. Las fechas de estreno por confirmarse son en los territorios de Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile y Uruguay. Gracias a esto la convierte en la película ecuatoriana más proyectada en Latinoamérica. Se estima que alrededor de 50 millones de personas teóricamente vayan al cine. Se llegó a este número por el número de fans que posee Luisito Comunica, Wherever Tomorrow, Just Top y Enchufe TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!